Luis Ignacio Vicente, consejero y CIO de Asti Mobile Robotics. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Chama, Joaquín, Raquel, Vero. También a Alex por la presentación, como habéis visto, Alex es amigo. Y a todos vosotros por estar esta tarde de San Juan, aquí en Valencia, hablando de propiedad industrial. Como comentaba Alex, yo he hecho la mayor parte de mi carrera profesional en Telefónica, y es lo que tiene también tener canas ya 30 años ahí. Confieso que los dos primeros proyectos que llevé en Telefónica como responsable de innovación eran Telefonía Móvil e Internet. Aparte de que en Europa no hayamos sabido captar todo el valor de Internet, pues es mía, obviamente. Y en ese sentido, después hemos intentado en la Web 2, en la Web 3, ahora, pues ir captando parte de esa información. Como comentaba también Alex, pues ahora soy responsable de innovación de Asimovar Robotics, que es una empresa de Burgos, en mi tierra. Somos los líderes en Europa de vehículos autónomos industriales. O sea, somos un poco el precedente del coche autónomo. Seguro decir que nuestros vehículos son dance, bailan, porque son digitales, autónomos, no en emisiones, conectados y eléctricos. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que somos un ejemplo de cómo se está, como comentaba Alex, digitalizando la industria y cómo tenemos que poner en valor unos activos intangibles que hasta ahora no tenemos. Durante muchos años he dado charlas de gestión de la innovación, de metodologías ágiles. También he hablado también de 5G, obviamente, algo de robótica. Espero, para muchos de vosotros, que hoy sea el principio de una conversación. Me podéis conectar vía correo electrónico, vía redes sociales y poder hablar de estos temas. También, obviamente, estamos captando en Asti especialistas en software. Pero hoy quería hablar de algo muy específico. Quería hablar de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque uno de los retos que veo cuando hablamos en España de tecnología, en general en el mundo latino, frente a cuando hablamos con el mundo anglosajón, con gente como Andy, que ha hecho una magnífica presentación, pues veo que nos cuesta la gestión de los activos intangibles. Al final, tenemos que aprender a gestionar la tecnología. O sea, lo que os quiero es dar una serie de herramientas para cuando vosotros como tecnólogos habléis con los controllers, con los abogados, con los financieros, incluso con la gente que va a entrar como socio en vuestra empresa, pues tengáis el mismo lenguaje y el fondo. Pues al final, durante los próximos 20 minutos, lo que quería es hablar de por qué la propiedad industrial es importante para nosotros, cómo definir una estrategia de propiedad industrial y no morir en el intento. Cuando hablamos de Industria 4.0, pues por qué estamos hablando ahí también de propiedad industrial. Y parece obvio que hablar de propiedad industrial en la industria pues parece que tiene una buena relación, propiedad industrial. Y también cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy. O sea, sobre todo los que sois más jóvenes, pensando en vuestra carrera en 15-20 años, que es lo que en este momento podemos vislumbrar que está viniendo. Es importante destacar que al final el 90% del valor de las empresas, estas son las empresas del Standard & Poor's 500, las 500 empresas que tienen más valor en Estados Unidos en este momento. Y como veis, en el año 75 del siglo pasado, solo el 17% correspondía a activos intangibles, pero hoy ya estamos en el 90%. Es decir, las empresas valen más en bolsa porque están gestionando bien los activos intangibles. Y como hemos visto ya en las sesiones de esta mañana, estamos hablando de datos, de software, estamos hablando también de reputación, estamos hablando de conocimiento, pero la verdad ni en los MBAs más relevantes de las escuelas de negocio de nuestro país, pues todavía saben muy bien cómo se gestionan los activos intangibles y en el fondo es en lo que estamos. Y estos activos intangibles no es solo una cuestión de abogados. Cuando hablamos de patentes, cuando hablamos de software libre o cuando hablamos de datos personales, que esta mañana también hemos hablado bastante de ello, no solo es una cuestión de abogados, sino también es una cuestión de los CTOs y por eso lo quería comentar hoy aquí. ¿Para qué sirve la propiedad industrial? Esto sería un máster de propiedad industrial en dos slides. Pues primero, la aproximación habitual sería la defensa jurídica. Esto sirve para demandar que alguien está usando nuestra patente o para evitar que nos demanden. Bueno, eso sería la aproximación tradicional, eso es lo que suelen decir los abogados, pero por lo menos sirven para otras cuatro cosas. Sirve para incrementar el valor. Nosotros, como comentaba Alex, pues hasta hemos decidido integrarnos en el grupo ABB, nosotros somos, hay una sinergia completa, yo estoy en robótica fija, nosotros en robótica móvil, pues os puedo asegurar, y he liderado esa operación, que la mayor parte del valor se asocia justo a los activos intangibles. Se ha valorado la tecnología, el software, los datos que estábamos gestionando en ASTI. También, obviamente, nos ayuda a comercializar la tecnología. Cuando hablamos de que estamos licenciando un software, obviamente hay que identificar ese software. Necesitamos algo parecido al registro catastral, cuando estamos hablando de un piso. Al final, hay que identificar exactamente qué es lo que estamos comercializando. También nos ayuda a gestión de la innovación. Yo recuerdo, en Telefónica, si pedía a los equipos de I más D, por lo menos que patentaran, al menos para que nos demostraran como un indicador de innovación, porque al menos si tengo la patente, sí que no hay nadie en el mundo que tiene algo parecido. Otra cosa es que sea un buen negocio y que gustan nuestros clientes, pero bueno, por lo menos es innovador. Y una cosa relevante, en la mayor parte de los países desarrollados, también en España, es de unas deducciones fiscales por I más D y por innovación tecnológica, o sea, como mínimo el 25% de lo que se gasta en I más D en ese aspecto se puede deducir fiscalmente, y es de una relación directa entre disponer de activos de propiedad industrial y también esa deducción fiscal. Es decir, como mínimo, el business plan, que hoy también hemos hablado de business plan, nos sale si tenemos activos de propiedad industrial e intelectual. Al final, para dar una idea muy simple, un producto, un servicio, de los que estamos hablando hoy ahí, se puede identificar como un conjunto de activos intangibles, un set of assets, diríamos en inglés. Al final, pues ponemos un hardware, un software, unos datos, un conocimiento, y a través de los derechos de propiedad industrial e intelectual lo transformamos ya en algo más tangible. Vamos a hablar de patentes, de un secreto empresarial, de un software registrado, y justo es esto, de estos activos tangibles, los que al final vienen ya los economistas y pues los comercializan, los venden, también la gente de ventas. Si no existieran ni los abogados ni la gente de ventas, nos quedaríamos en la primera columna, pero claro, como esto va de innovar, va de llegar al mercado, tendríamos que también, en ese aspecto, llegar a la comercialización. ¿Cuáles son los derechos de propiedad industrial? No voy a hablar mucho de lo que es una patente, de lo que es un secreto, pero bueno, quedaros que al final generalmente estamos hablando de las marcas, obviamente cuando estéis creando vuestra startup, pues es bueno proteger una marca, ya hay marcas que valen mucho, la marca Movistar, la marca telefónica, vale cientos de millones en ese sentido. También tendríamos las patentes, la mitad de las patentes que se hacen en el mundo están relacionadas con software, eso de que el software no se patenta, es una entelequia, o sea, no patentas todo el código software, pero patentas las ideas que están implicadas en el software. Para que hagáis una idea, en un smartphone de los que tenéis vosotros, ahora mismo hay en torno a unas 100.000 patentes, para que veáis un poco el volumen de patentes que estamos manejando ahora. También obviamente tendremos diseños industriales y también tenemos secreto empresarial, es posible que vuestras patentes, perdón, que vuestras empresas no tengan patentes, pero siempre van a tener algún secreto empresarial que tenemos que gestionar. Y el secreto empresarial se licencia, se valora, y al final cuando estemos valorando la compañía, en ese sentido, pues también valoraremos también ese secreto. Yo, en general, lo decía al principio, yo también soy modesto business angel, con algunos amigos participo en algunas compañías, y también recordando las sesiones de esta mañana, pues sí, os confirmo que cuando analizamos una compañía, analizamos el software, analizamos si ese software está bien protegido, incluso si al final, por ejemplo, en el caso de las licencias de software libre, pues nos pueden dar problemas o no, porque son copilets, por ejemplo, y también obviamente estamos analizando cuáles son los ácidos inteligibles, y es la típica cuestión que yo creo que el emprendedor no es consciente de que estamos valorando la tecnología, lo primero que estamos valorando pues sus propios conocimientos como emprendedor. ¿Cómo definir una estrategia de propiedad industrial y no volver a Nintendo? Pues mira, al final yo creo que esto va como que para copio de identificar cuáles son nuestros activos, o sea, si estoy desarrollando una nueva empresa, tengo que ver cuál es esa tecnología que para mí es relevante, y esa es la que tengo que proteger de la mejor manera posible, y la que luego pongo en valores, cuando estoy hablando con mi futuro venture capital que va a invertir en mí o cuando estoy hablando de mi posible cliente, pues al final lo que pongo en valores es el peso que tengo como tecnología. Y también obviamente estoy hablando de gestión de riesgos, al final necesito negociar en mis acuerdos con proveedores, con clientes, con empleados, con socios, cuáles son los activos relevantes, o sea, no tiene sentido firmar NDAs para todo, al final firmo un NDA para el conocimiento específico que necesito, y en ese sentido, mira, también que vengo con contados de una gran empresa, a veces el perder una oportunidad porque no estoy licenciando una tecnología es admisible, pero no gestionar un riesgo porque estoy lanzando una tecnología al mercado que puede poner entre ducho mi servicio tradicional, pues obviamente es algo que siempre alarma y la gestión de riesgos es algo importante y es como va creciendo la empresa. Y por último también, obviamente estoy haciendo vigilante tecnológica, es decir, la mejor fuente de vigilante tecnológica que tengo en el mundo son las bases de datos de patentes. Toda la información de 18 meses hacia atrás es pública y entonces eso me da mucha información. Al final, la propiedad industrial es fundamental para definir la estrategia de una empresa, pero obviamente no es solo un ámbito jurídico o legal, es un ámbito también financiero, tecnológico, comercial y al final hay que estar siempre en una cultura y una estrategia. Al final, esta cultura de generación de tecnología, de protección adecuadamente de mis activos tiene que partir de la propia estrategia y de la cultura de la compañía. Yo he definido esta pirámide de Maslow de necesidades cubiertas de propiedad industrial. En España muchas empresas estarían en nivel cero, es decir, esto todavía no nos preocupa y si algún día perdemos una oportunidad o tengo una amenaza pues ya lo gestionaré. Muchas empresas estarían en ese ámbito de primer nivel de free on to operate, o sea, asegurar por lo menos que tengo libertad de operación y en España pues hombre, las empresas más punteras van a ese segundo nivel de una ventaja competitiva, O sea, al final lo que intentamos es tener nuestro porfolio de patentes que asegure pues que podemos lanzar unos productos al mercado y que tengamos cierta ventana de oportunidad frente a nuestros competidores. En España, por lo general, pues no vamos a sus niveles superiores de explotación de tecnología, de buscar incluso crear un estándar de facto en el mercado como puede ser toda la tecnología de Apple en el mundo TIC. Al final, también pensando en esta charla, definía este decálogo de recomendaciones para CTOs, para gestionar la propiedad industrial. Por un lado, tenemos que gestionar la tecnología como un caso de negocio, la discusión no es si es patentable o no, la discusión es si es interesante para mí proteger la tecnología. Hay que analizar el estado del arte en base a patentes, como he comentado que es una buena fuente de información. Hay que innovar siempre pensando en lo que puedo desarrollar yo, lo que puedo hacer en colaboración con terceros, porque al final tengo que dedicar mis recursos a desarrollar la tecnología más competitiva. Obviamente, esto de la protección como las cosas más interesantes del mundo se hace en colaboración, como el propio tema de la invención y por lo tanto tengo que ver cómo proteger los activos cuando estoy colaborando con terceros. Tengo que analizar la libertad de operación de mis productos, es decir, cuando lanzo al mercado tengo que ver que no va a haber nadie que me va a demandar porque estoy usando su tecnología o sus imágenes. Tengo que analizar la calidad de mi tecnología y ahí las patentes también es un buen indicador. Tengo que ver la valoración y la valorización, es decir, tengo que ver cuánto vale mi tecnología y a cuánto lo puedo vender. Lo tengo que hacer siempre pensando en eficiencia de costes, insisto, esto es un activo más de la compañía y por lo tanto tengo que ver cuándo me interesa protegerlo y cómo. Tenemos que prepararnos para defendernos porque en algunos casos según vaya creciendo la compañía y si voy, por ejemplo, a mercados como Alemania, Estados Unidos, pues es posible que tenga alguna demanda por patentes y tengo que aprovechar esas deducciones fiscales que estamos comentando que siempre es una oportunidad como tal. Entonces, ¿qué está pasando exactamente en el tema de la industria 4.0? Pues, al final, es importante destacar que cada una de las tecnologías que tenemos en este momento y tenemos muchas y estamos ya utilizando obviamente para desarrollar mejores sistemas en la industria, pues tiene una aproximación diferente cuando estamos hablando de propiedad industrial. Tendríamos el tema de Internet de las cosas, pues al final si tenemos nuestros dispositivos conectados a nuestra plataforma, pues lo puedo hacer con Bluetooth, con otros mecanismos, incluso puedo pensar a hacer mi propio mecanismo de conexión, pero bueno, ahí seguramente no tiene sentido que lo patente, siendo muy simple porque puede venir alguien y utilizar un mecanismo diferente, tampoco tiene sentido ahí que entiende crear un estándar de facto. En el otro extremo, por debajo, tendríamos 5G, o sea, las patentes que más valen en este momento en el mundo son patentes relacionadas con un estándar como 5G, se llaman patentes esenciales porque todos los dispositivos conectados a 5G lo van a tener. En España, pues creo que hay solo tres o cuatro empresas que tienen patentes esenciales 5G, pero bueno, tampoco tenemos que esperar a ello, pero al menos si tenemos un dispositivo 5G o estamos hablando con alguien que lo está usando para un servicio para nosotros, pues tenemos que asegurar que tiene toda la licencia de ese tipo de estándares. Luego también tendríamos todo el mundo de inteligencia artificial, de Big Data, que también se ha estado hablando hoy aquí. Pues mirad, allá mismo tenemos un reto espectacular porque cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando como mínimo pues los modelos de entrenamiento con sus algoritmos, con sus datos, con sus patentes, lo tendríamos también luego ya los modelos ya desarrollados en el mercado y cada uno de estos elementos pues tiene un propietario diferente y ahí tenemos todo el reto también de incluso cuando el software está haciendo a través de los algoritmos pues nuevos software o cuando estamos generando nuevas imágenes pues tenemos todo el reto de incluso saber quién es el propietario, estamos ante el debate de si las máquinas incluso al final pueden ser autores de alguna de estas entidades digitales. Y por último hablando también de diferentes tecnologías tenemos el caso de ciberseguridad que como es obvio pues aquí lo que estamos haciendo generalmente es protegerlo como secreto empresarial o sea no tiene sentido que esté difundiendo los algoritmos que estoy utilizando para ser seguros. Los productos más innovadores y lo he aprendido también después de muchos años al final siempre son una combinación de estos tres factores al final tiene que ser algo que tenga una tecnología diferencial que tenga buenos poderos de negocio y que gusten a nuestros clientes. No tengo muchos fracasos de algunos productos que solo tenían dos de estas tres bolas y por lo tanto no llegaron bien al mercado. Pues bien es relevante destacar que hasta ahora cuando hablamos de tecnología solo nos centrábamos en la bola azul pero hoy en día ya hay mucha tecnología también interpretando por ejemplo gustos de cliente y ahí pues tenemos muchas patentes de Amazon que son capaces de anticipar que se va a requerir en Valencia en la próxima semana. Obviamente también tenemos muchos modelos de negocios asociados a los activos industriales. También finalmente podemos comprar patentes se ha creado todo un gran negocio en Internet en base a la comercialización de los datos y estamos hablando ahora incluso cuando hablamos de plataformas de Internet que como sabéis es el modelo de negocio más interesante que tenemos ahora mismo por delante seguramente pero al final tenemos que crear estos mecanismos de combinación de tecnología propietaria con tecnología abierta que ayude a una economía de escala y ahí también pues estamos trabajando de una manera relevante. ¿Qué está pasando con los datos? Mira, hoy habéis hablado mucho de datos personales es algo que ya tenemos muy interiorizado en nuestras compañías no puedo dar el dato del DNI del nombre de las personas etcétera pero mira os puedo asegurar que en este momento ya casi el 90% de los datos que circulan en las redes son datos no personales son datos que no están asociados a ninguna persona o bien porque están anonimizados o bien porque proceden de las máquinas y ahí incluso podríamos ir más allá podemos hablar de datos sintéticos o sea podemos hablar en ese sentido de qué pasa si estoy incluso inventando imágenes nosotros en Asti en este momento estamos desarrollando a veces imágenes para entrenar a nuestros algoritmos para poder evadir obstáculos también por ejemplo hoy en día y hablábamos también hace unos minutos de Dali de estos nuevos algoritmos que están generando imágenes que yo le puedo decir oye dame una imagen de un mapache o del torito del símbolo de Gijaps en el sentido que esté ahora mismo en Japón bajo la luna y entonces soy capaz de incluso inventar nuevas imágenes datos sintéticos y entonces quién es el propietario de esa imagen ahora mismo estamos revolucionando totalmente también todo el concepto de propiedad asociado a la creación de imágenes y os puedo asegurar que en el mundo industrial para esto son muy importantes no es una cuestión estética tener una imagen sino estamos hoy en día guiando los robots autónomos que estamos generando en Asti a través de Vslan con la identificación de imágenes que proceden de cámaras por lo tanto ahí tenemos que ya entrar en ese debate de cómo estamos gestionando los datos no personales porque incluso cuando hablamos de datos personales hablamos de privacidad algo muy importante en Europa nos dimos cuenta los primeros pero tarde de que el gran negocio de la web 2.0 obviamente éramos nosotros con nuestros datos ahora tenemos la oportunidad con la web 3 de modelos más descentralizados pero también tendremos que entrar en el debate de cómo se gestionan esos datos no personales los datos industriales porque yo obviamente no estoy dispuesto a ceder mis datos en una plataforma abierta industrial si no tengo un precio adecuado a cambio y en ese sentido también otro gran reto aparte de los datos que tenemos en la industria y en general en el mundo en el que nosotros estamos hablando sea el mundo del software y qué está pasando y aquí antes lo anticipaba simplemente os dejo también un dato de qué está pasando con todo el tema de las librerías de software libre ya todos seamos conscientes de que estamos utilizando librerías de software libre unas copyleg como GPL otras más permisivas como MIT o las Apache y bueno las usábamos y tampoco pues teníamos ahí un gran problema porque aunque todos sabemos que esas librerías al final tienen ciertos condicionantes que pueden ser por ejemplo abrir el propio código o si están incluyendo o no las licencias de patentes asociadas a las propias licencias del software pero bueno no pasa ¿qué pasa desde hace unos meses? pues ahora mismo ya existen motores de búsqueda en internet que hacen lo que llamamos los black test que ahora canalizan fundamentalmente es el uso que se está haciendo de determinadas librerías entonces si son capaces de detectar si se está usando de manera adecuada una librería de software libre también y antes lo comentábamos os aseguro que si entráis en una ronda de financiación y se hace una librería es tecnológica una de las primeras cosas que miramos es justo si las librerías de software libre se están utilizando bien porque si no vamos a tener un problema de cara a ese posible uso inadecuado de software grandes compañías como Volkswagen han hecho refactoring de todos sus software desde hace también unos meses porque no quiere tener riesgos en este sentido y también teníamos ese debate que he comentado antes de que está pasando con el software generado por el propio software y ahí los organismos de inteligencia artificial nos van a dar también muchas oportunidades de reflexionar al respecto al final lo que se trata es de cómo con la propiedad industrial fomentamos la innovación o sea no tiene que ser un inhibidor tiene que ser algo que nos permita motivarnos para seguir innovando para seguir haciendo software para seguir generando datos en ese sentido en los últimos cinco minutos sí quería plantearos cuáles son los grandes retos que tenemos ahora mismo para gestionar la tecnología os planteo tres cosas en las que estamos trabajando mucho en ASTI y que estamos debatiendo en foros como este uno de ellos sería el famoso metaverso aquí mira muchas veces estamos asociando el metaverso a la realidad aumentada me parece bien pero para mí lo fundamental del metaverso es justo esa tecnología web 3 basada en blockchain que está intentando promover un modelo de gestión descentralizado ahora mismo en la web 1 pues obviamente aceleramos la información la web DOPS como comentaba nosotros sabemos el producto a través de nuestros datos pero obviamente es un control centralizado por las grandes plataformas de internet y ahora intentamos buscar modelos descentralizados pues bien el cómo se va a gestionar la propiedad en esos modelos descentralizados que aspiran a que si yo pongo mi información en un determinado metaverso voy a recibir algo a cambio de manera justa pues es uno de los grandes debates que tenemos obviamente no será fácil porque las plataformas de internet pues harán su lobby pero uno de los debates de que nos van a permitir saber si va a funcionar o no el metaverso tal como lo estamos planteando ahora mismo sería justo en cómo gestionamos esa propiedad e incluso si tengo yo un activo en el metaverso Sandbox lo puedo utilizar mañana en el metaverso pues de un juego determinado ese tipo de cuestiones también ahora mismo lo estamos empezando a debatir el segundo gran reto que tenemos y que os quería exponer serían las plataformas de movilidad lo mismo que antes he hablado pues de las por ejemplo de los espacios abiertos de datos las plataformas de Smart Cities con Open Data pues obviamente ahora mismo estamos ya conectando los vehículos y en nuestro caso de Acti pues seríamos unos serliadopters del vehículo conectado nuestros vehículos al final se van a conectar también con estas estructuras se van a conectar con otros vehículos se van a conectar con las electrolineras por ejemplo y obviamente el cómo se va a gestionar estas grandes plataformas pues va a ser un reto la administración querrá hacerlo los fabricantes de vehículos aunque lo ponga la constitución no van a querer ceder sus datos porque ven que ahí está su gran valor y por lo tanto tenemos que generar mecanismos que permitan pues al final innovación que permitan un desarrollo económico en tanto de esas plataformas y el tercer caso y esto sería uno de los agujos de Asti sería qué está pasando con las plataformas industriales como os comentábamos pues al final nosotros aspiramos a la industria 4.0 incluso hablamos ya de la industria 5.0 más orientada hacia la sostenibilidad de la residencia hacia las personas pero bueno al final tenemos unos activos digitales que estamos creando en nuestros géneros digitales yo todavía no he visto un género digital multiuse digamos proveedor yo tengo los géneros digitales de nuestros AGV pero no es fácil todavía instalar nuestros géneros digitales en una gran factoría industrial pero al final necesito simular a través de ese género digital necesito orquestar en tiempo real esta mañana hablábamos de tiempo real también intento hacer un mantenimiento predictivo entonces el cómo vamos a gestionar esa gran plataforma de género digital que sea algo así como el metaverso de la industria en el cual yo voy a proporcionar información voy a proporcionar mis datos de mis AGV pero obviamente al final pues quiero también pues una recompensa que me motive a intercambiar mi información y al final ahí necesito también saber qué datos voy a intercambiar cuál va a ser el modelo tecnológico el estándar de referencia que voy a utilizar cómo las voy a proteger y cómo voy a tener ese beneficio entonces sería esa estrategia de datos que queremos plantear ahí y en ese sentido pues ahora mismo todavía estamos empezando a aclarar nuestros géneros digitales en la industria pero si tenemos esa intuición de que aquí como estaba comentando los datos no personales van a tener una parte muy relevante y también obviamente tenemos que aprender a gestionar los activos intangibles porque fijaros que al final una industria es algo muy físico es algo muy tangible estamos evolucionando del hardware al software estamos evolucionando por general del proyecto al producto estamos evolucionando también de lo físico a lo digital y ahí pues la ciberseguridad es algo relevante obviamente nosotros no vamos a permitir que hackeen nuestras fábricas y para eso tenemos que estar muy muy seguros si abrimos nuestras fábricas que no vamos a tener problemas de ese tipo y detrás pues siempre están también las personas al final yo creo que cuando hablamos de activos intangibles hoy he hablado mucho de tecnología de patentes de software también podríamos hablar de la reputación de nuestras personas pero en el fondo también estamos hablando de talento estamos hablando de conocimiento y ese sea siempre pues al final el activo que nos ayude pues a promover la tecnología de la que estamos hablando aquí ahí os animo a que al menos cuando estéis planteando vuestros nuevos proyectos tecnológicos os planteéis cuáles son los activos tecnológicos que estáis generando cómo se protegen y cómo se ponen en valor muchas gracias y a vuestra disposición aplausos gracias aplausos